También hubo audiencia de acusación en contra de Jonier Leal por la muerte de su madre y hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal. Hubo hasta regaño del juez al acusado que podría pagar hasta 50 años de prisión. ¿Qué más pasó en la diligencia, María Fernanda? Rafael, pues el fiscal del caso reveló una prueba fundamental en la investigación contra Jonier Leal. Sería el hallazgo de sangre de Jonier y de su mamá en un baño de la vivienda. No hay homicidio perfecto, no hay crimen perfecto, su señoría. Fue Jonier Rodolfo Leal Hernández, no otra persona, su señoría, quien les produjo la muerte y no conforme con ello los colocó en un estado de indefensión flagrante. Dentro de una zona de confort, cuatro meses ya se había trasladado a planear este crimen. Esas fueron las contundentes palabras del fiscal Mario Burgos, quien acusó formalmente a Jonier Leal por el asesinato de su mamá y de su hermano. Y para quien no queda duda que la única persona que pudo acabar con las dos vidas fue Jonier. Así se lo aseguró a la juez. Llevará a juicio al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández y va a convencerle a usted, más allá de toda duda razonable, de la participación activa del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández en ese vil homicidio de su señora madre Marleni Hernández Tavares y de su hermano Mauricio Leal Hernández. Y como vuelvo e insisto, su señoría, no hay crimen perfecto. La fiscalía confirmó que ya se incluyó dentro de la investigación la denuncia penal instaurada por las víctimas por el delito de tortura y de confirmar la existencia del delito, se haría una nueva imputación contra Leal. Si fuese el caso necesario, se iniciará de manera paralela, pero aparte una nueva imputación en contra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, siempre y cuando se comporten todos y cada uno los requisitos de ese respaldado con suficientes elementos materiales probatorios. El ente investigador analizó más de 100 pruebas entre testimonios, audios y la que sería una de las más importantes para incriminar a Jonier, sangre suya y de su mamá en un baño de la vivienda. Conclusión, existe sangre tanto de Jonier Rodolfo Leal Hernández como de la señora Marleny Hernández Tavares, que no se excluyen entre sí. Por la cevicia que se utilizó para cometer el crimen, el hombre pagaría una pena de hasta 40 años de prisión y podría aumentar hasta en 12 años más por la destrucción de elemento material probatorio. Gracias por ver el video.